Diego fue capaz de abarcarlo todo en dos jugadas. Difícilmente encontremos más argentinidad en otro partido que en ese. ¿Cómo un hombre se puede volver mito en Argentina? En muchos casos pasa con la muerte, como pasó con Carlos Gardel, con Eva Duarte de Perón o con Ernesto Guevara. Pero ¿cómo es un mito en vida y con 25 años? Tal vez la respuesta está entre el minuto 51 y el minuto 55 de ese 22 de junio de 1986 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Después del partido y a medida que han ido avanzando los años, aquellos que jugamos hemos entendido hasta qué punto aquel partido resultaba relevante para el aficionado medio. Era una especie de venganza, ¿no? Era decirle con bombarderos cualquiera, vamos a ver ahora sin bombarderos. No, sin bombarderos ganamos nosotros. Lo mejor dicho, sin bombarderos gana Maradona, porque la verdad es que esa obra fue muy personal. Y eso lo convirtió en un prócer inmediatamente. Podía haber regresado a Argentina en un caballo blanco como San Martín y la gente lo hubiera aplaudido, lo hubiera aclamado, no como un futbolista, sino como un referente político, militar, social, como queramos llamarlo, ¿no? Pero, desde luego, que trascendía a lo estrictamente futbolístico. Necesitamos de mitos, necesitamos de tipos a los que podamos idealizar, que sean capaces de hacer lo que nosotros, o materializar nuestros sueños, ¿no? Después nos encargamos en el camino de después destruirlo. Hasta antes del 21 de junio del 86, Maradona era un crack, un excelente jugador, todo esto que podemos pensar, pero no era todavía el padre de la patria. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pinta la pelota Maradona, arranca por la brecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero de tocar para Borruchaca siempre, Maradona. Genio, 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 ¡tata, tata, tata! ¡Gol! 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 y ah 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 en la carrera en la jugada en todo el tiempo para riles de cósmica que se puede estabilirse para dejar el chalecante inglés para que el país sea un puño apretado gritando por Argentina Argentina 2 Inglaterra 0 Diego Diego Armando por Maradona gracias Dios por el fútbol y por Maradona por esas lágrimas por este argentinador Inglaterra 0 Habíamos todos la calidad y que estábamos tal vez ante un nuevo Pelé eso sí se decía pero no sé si a padre fundador de la patria El 21 de junio de 1986 fue el día en que Maradona usó todas sus manos las manos que son manos y las manos de sus pies para meter dos goles que por distintas razones y por un solo objetivo golpearon las puertas del corazón de la gente seguramente por eso miles decidieron que nunca más lo iban a dejar de querer Muy difícil ser más feliz de lo que fue Maradona en el Mundial del 86 de la marca de la marca de la marca de la marca Gracias por ver el video.